mira 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 ahí viene corriendo mira mira mi niña mira y aquí vamos y eso que faltan las otras que verdad que faltan las más porque cuantas llegaron anoche allí a pasar la noche allí 20 falta otra vez pero mejor así que estamos más tranquilo dando la comida y ejercicio mañanero